Y salta completamente al vacío y deja atrás los miedos, las inseguridades, lo que tú creías que debía ser de determinada manera para abrirte con Júpiter a todas estas nuevas oportunidades, Júpiter en Géminis, nuevas oportunidades, aprendizajes y crecimiento. Siempre estamos con el tema del crecimiento en una autoexigencia. No, ¿por qué tengo que crecer? ¿Por qué qué tal que no lo hago bien? ¿Por qué qué tal que en este crecimiento, evolución, todos los demás se suben al barco y saltan a otra dimensión y yo me quedo fuera? Calma, bellas almas. Este es un proceso claro que tiene que ver con no la autoexigencia, sino con mantenerse en paz, mantenerse en tranquilidad y confiar en tu ser. Tienes que darle la credibilidad a que tu ser te va a conducir, va a tomar el timón de este barco de la mejor manera y va a desarrollar en ti la guía intuitiva para que tú seas capaz de adaptarte y superar cualquier desafío. Y entres en esta sabiduría interna que te guía hacia tu propósito más elevado. Pero tienes que aprender a saltar al vacío, a soltar el control, porque lo que te limita en tu proceso es tu propio ego tratando de controlarlo todo y dejarte guiar por esta sabiduría interna. La sabiduría interna te va a llevar a dar este salto al vacío, que no significa actuar imprudentemente, aunque te atrevas a tirarte por un barranco y que esperes que los angelitos te salven. No, no tiene nada que ver con esto, sino dejar de lado el control obsesivo sobre los resultados finales y permitir que la vida te muestre el camino mientras confías en tu propia capacidad para manejar lo que venga. Sabes que estás siendo guiado y que realmente estás siendo también sostenido por la fuente. Entonces, toma conciencia de que el tema siempre es el miedo, el miedo a lo desconocido. Y esto es una barrera, un límite que es uno de nuestros mayores obstáculos. O sea, es el miedo a lo desconocido. La gente me contacta constantemente, pero ¿cómo me voy a soltar el miedo? ¿Cómo voy a dejar ese trabajo? Si no sé qué voy a hacer después, si no tengo otro trabajo para suplirlo, si no sé a dónde voy. Bueno, bellas almas, hay una cosa bien importante en este ciclo. Si tú no te atreves a soltar lo conocido, no podrás ver el resto del camino. Porque la gente quiere ver el resto del camino. O sea, yo no suelto este trabajo hasta que no tenga otras opciones disponibles que sé que vayan a ser mejores y que estén en mejores condiciones. Esto no funciona así. Para realmente decirle a la fuente que estás en esta sintonía y en confianza absoluta, con la certeza absoluta de que estás en las mejores manos, tienes que atreverte a soltar, a dejar ir, a correr el riesgo. Es atreverse. Por eso es atreverse. Es ver el ser al final de toda forma y saber que lo único que te está guiando es la directriz de esta Wi-Fi del universo y esta antena te está llevando a estar en soy y aquí estoy y estoy abierta a todo lo que viene.